Nos encontramos en esta mañana en la dirección de Cultura. Se viene un evento muy importante que, bueno, se están preparando con todo. César, contanos algunos detalles de este acto. Bueno, qué tal, muy buenos días. Muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Efectivamente, el 9 de julio, este sábado, en la Plaza San Martín y en toda la traza de la calle Buenos Aires, vamos a tener un gran evento comenzando a las 15 horas en la Plaza San Martín, con el acto oficial, por el día de nuestra independencia, con la participación de las escuelas de salto, con la participación de vecinos y vecinas que quieran acercarse, del intendente municipal y de las autoridades municipales, y la presentación de un gran pericón que se está armando con varias agrupaciones de danza de nuestra ciudad. Seguido a eso, va a tener lugar el desfile encabezado por bomberos voluntarios, en homenaje al gaullo saltense, va a estar coronado por la presencia de los centros tradicionalistas de nuestra ciudad. Bueno, como representante de los centros tradicionalistas, quiero que nos cuentes, ¿no? Cuáles son, lo importante que es participar y ser parte de estos actos que, como vimos el anterior también, que fue hermoso y que, bueno, hay mucha gente es convocada a este tipo de actos en nuestra ciudad. ¿Cuál es la importancia que tiene para los centros tradicionalistas participar? Bueno, ante todo, buenos días. Sí, siempre es importante vestir de gala la calle Buenos Aires cada vez que se nos convoca. Esta vez, bueno, por el 9 de julio, por la independencia, es un desfile que ya viene postergado, primero por pandemia, después por la inclemencia del tiempo. Esperemos que esta vez lo podamos hacer. Está pronosticado lluvia, pero bueno, esperemos que esta vez se nos dé. Siempre es importante participar y engalanar con nuestros gauchos la calle Buenos Aires y participar de los desfiles. Bueno, engalanar también la ciudad, porque es un evento en el que participa toda la comunidad y presentes bomberos voluntarios también. Sí, tal cual, buenos días para todos. Sí, es verdad, vamos a tratar de engalanar y ponerle un granito más de arena a todo lo que es esto, de lo que se viene postergando, lo de ellos, ¿no? Porque la verdad que si vienen con una postergación sobre la otra, bueno, primero por pandemia, luego por el mal tiempo del desfile anterior. Y bueno, acá estamos sumando como siempre y tratando de darle otro colorido a lo que es la ciudad y apoyarlos a ellos en lo que hacen y colaborando con lo que es cultura y todos los eventos que se vienen. Y mostrar un poquito más de lo que es bomberos, aparte de lo que hacemos, que es apagar incendios, trabajar en accidentes. O sea, la otra faceta de lo que es la parte de bomberos, que es desfile, todo lo que es el orden. Bueno, y mostrarnos un poquito a la población que con su colaboración es lo que nosotros tenemos y hoy, en el día del sábado, en el día del desfile, digamos, vamos a tratar de mostrarle todas las unidades porque nosotros vamos a desfilar con todas las unidades y las escuadras, ¿sí? Cada cual con su respectivo uniforme. Así que bueno, vamos a engalanar un poquitito más la calle Buenos Aires en este caso. Muy bien. Bueno, César, este acto iniciará aproximadamente a las 15 horas. Más o menos tienen idea de cuánto durará todo, como para saber cuánto tiempo de esa tarde va a estar cerrada al tránsito la ciudad. Creemos que aproximadamente dos horas y media, si no hay ninguna complicación, ninguna demora, desde que comienza el acto hasta que finaliza el desfile. Pedimos la colaboración a los vecinos y a las vecinas que estacionan sobre la calle Buenos Aires el día sábado, a favor de no hacerlo. Va a haber un dispositivo de tránsito, personal de tránsito trabajando sobre la traza por donde circula el desfile. Desfile que va a estar encabezado por Hugo Barrera, que fue elegido capataz del desfile en una asamblea con representación de la mayoría de los centros tradicionalistas. Así que nada, queda todo el pueblo invitado el sábado 9 de julio, desde las 15 horas, en Plaza San Martín. ¡Gracias!